Miles de camiones de alto tonelaje circulan diariamente por las faenas mineras de nuestro país. Su continuidad operacional es fundamental para alcanzar la productividad de los yacimientos. El aceite es vital para la curva de vida del motor y la vida útil del motor en faena. Y lo que busca el cliente hoy día es tratar de alargar el cambio de aceite, que con ello mejora la disponibilidad de su flota. Nosotros estamos desarrollando lubricantes de alta performance basado en aceites básicos de alta calidad, derivados de gas natural con 99.9% de pureza. Todo esto es fundamental para alcanzar las eficiencias que los equipos mineros necesitan hoy. Lo que realmente necesitamos hacer como una empresa es trabajar con otros. Para decir, ¿cómo podemos tomar y mirar ese desafío y lograr los objetivos que estamos buscando? Que son cosas como reducir las emisiones de CO2 y usar la energía más eficientemente. Hoy día el performance del motor, tenemos distintas faenas que andan alrededor de 50 horas, 750 horas. Hoy día con Shell estamos haciendo una prueba en Sentinela, donde vamos a llevar el cambio a 6,000 horas. Eso yo creo que ese es el principal objetivo. Hoy día para nosotros Shell es un socio estratégico en el área de minería, tanto en comercio como en camis. El motor de un camión minero puede llegar a necesitar más de 340 litros de aceite y lubricante para su funcionamiento, por lo cual el desafío para la industria seguirá siendo optimizar y prolongar su uso, dándole mayor vida útil a los equipos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.